¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Realidad! ¡Bienvenidos chicos a esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin, compañeros, vamos a dar a después de todo el episodio de ayer que fue una auténtica... Bueno, ayer la verdad es que no... Bueno, sí, ayer hubo episodio, anteayer no hubo episodio, mejor dicho que fue cuando salió la noticia de ese Wiglet no Diglet, ese Wiglet, la evolución convergente de ese Diglet y la verdad es que es un poco bastante raro si no lo habéis visto, id a verlo porque madre del amor hermoso y luego también puse un TikTok que se viralizó lo cual también aluciné bastante, bastante ¡Sí, tengo TikTok! ¿Hay algún problema? ¡Eh! ¡Sí! ¡Yo! ¡Folavor! ¡Tengo TikTok! Vale, me cago en la cona Ya no hay nada, igual encuentro cosas en las demás paleras que añadir al álbum ¡Hostia, es verdad! ¡El tema del álbum, tío! Vale, esta es mi casa, chicos y no tenemos que ir exactamente porque si le damos al pause ¡Uy! ¿Qué te dice? Papeleras, papeleras, huir en el combate, ¿cómo? ¡Hola, buenas! ¡Mam! ¿Esta es mi casa? ¿Mi casa era así de grande? La verdad es que... ¡No! ¿Esta era mi casa? ¿Qué casa es esta? ¿Hola? ¿Mamá? Pues sí ¡Anda, Fola! Por fin has despertado No recordaba que mi casa fuera tan grande, la verdad no la recordaba ¡Es tu Prugli gordito! ¡Puedes vomerte un poco gordito! Está difícil moverlo de su sitio pero... ¿Y tú qué tal? Llegaste súper cansado No me digas No me digas que ya tienes tu primera medalla de gimnasio Dime que sí ¿Qué? ¡Ah! Ya tienes todas las medallas ¿Y por qué no has venido...? ¿Por qué no...? ¿Y por qué no has visto tu batalla con la campeona por la tele? ¿No has ido a la liga todavía? Deberías ir, ya sabes que tu mamá te apoya Esto, la liga se va por la ruta 18, ¿no? Está al oeste de la región ¿Al oeste? Creo que podría llegar por Pueblo Amberino Venga, un esfuerzo más Tú puedes Vale, me está diciendo efectivamente que tengo que ir ya a la liga Pokémon, compañero Se viene ya la liga Pokémon, ¿eh? Se viene ya la liga Pokémon Y tengo mucho nervio, la verdad Pero mucho, mucho, mucho nervio ¿Qué pasa? ¿Eh? El espejo, espada y joya que me dieron los espíritus del agua han desaparecido de mi bolsa ¡Uh! Quizá porque tengo que ir ahora por ellos A los lagos Estoy convencido Ruta 18 Efectivamente, esa es la liga Pokémon Ahí está Pues tenemos que ir a Pueblo Amberino Y a continuar la historia, parece, ¿no? Por el oeste, parece No creo que me quede mucho de videojuego, ¿eh? Me da la sensación de que Pokémon en realidad, perdón Está llegando a su fin Así es que va a estar nuestro equipo Pokémon Que ya no lo vamos a cambiar Sí que es verdad que un tipo planta me vendría de perlas Pero bueno, George, Cronan, Joel, Genoverso, Kevin y Drake Van a ir a tope con... A tope Van a ir a tope, que quieras que te diga La verdad que un Pokémon de tipo... De tipo planta me rentaría bastante, tío Un Deciduay, incluso un Ludicolo O un Roserate No vendría nada, pero que nada mal, ¿eh? Un Roserate De hecho, un Roserate vendría de puta madre, ¿eh? O un Meloeta tipo planta también vendría bien A ver, ¿a quién podría quitar por Roserate? Quizá el Ninetales Pero es que el Ninetales es muy bueno Quizá Joel, la verdad Pero es que no voy a quitar a Joel ¿Qué quieres que te diga? Es que... Y a Cronan quiero tenerlo Porque es un Pokémon raro Y me apetece tenerlo Entonces, es como que no tiene hueco, ¿no? O sea, hueco seguro que tiene Pero... Bueno, vamos a dejarlo así Que sea lo que Arzos quiera ¿Qué quieres que te diga? ¡Uh! Ahí está la Fantasmagórica Creo que es la última Fantasmagórica que me queda, ¿eh? ¿Esta ruta? Parece que sí que hemos estado en esta ruta ¿No he peleado contra la Fantasmagórica esta ya? Tú He perdido No se lo digas en el hermano de Pueblo Berilo Vale En el hermano de Pueblo Berilo Creo que me decía que me quedaba una, ¿no? ¡Qué raro! O sea, que me quedaba una... Una chica de estas Pero, claro, es que no sé dónde está No sé cuál es la última que me queda, la verdad Y tampoco sé si tengo... ¿Tengo misiones secundarias, compañeros? ¿Favores? ¿Activos? Tengo la de... Me gustaría que me trajese algún Pokémon para la Corio Golden y Fineon, concretamente Pueden encontrarse pescando en cualquier ruta que tenga lagos Y la de los Miniors Quiero cuatro Miniors de colores diferentes Que han en la ruta 13 Esa... Esa hay que hacerla también, la verdad Y no sé por qué cojones no la he hecho Tengo que atraparlos, básicamente Vale Eh... Por esta ruta ya pasé Pero hay que ir más a la... A la izquierda Me da a mí que tengo que ir por aquí, ¿eh? A ver, teletransporte Estamos llegando ya a la Liga Pokémon, ¿eh? Lo mismo no hay calle Victoria ni mierdas Contigo ya peleé A ver, un poquito por aquí Me da de que... What the fuck? What? Elixir Aquí hay peleas ¿Y por el otro lado? Vale, por aquí ya no hay nada más Pero por el otro lado La música, tú, ¿eh? ¿Por aquí no hemos estado o sí hemos estado? Hola, buenas No, por aquí no hemos estado, ¿eh? ¿Cómo vas a pasar por esta ruta sin mojarte? Eh... No sé A ver qué niveles tienen los entrenadores Nadora Lucía Nivel 53 Gorebis Vale, vale, vale Sí, 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 sí Estamos bien, amigos Podemos confirmarlo Vale, Aquacola del Gorebis Quita vida esto, ¿eh? 59 Bueno, quita menos de lo que esperaba, la verdad Y el golpe cuerpo 77 Perfecto Otro 77 y ya está Hidrobomba Bueno, me va a quitar 70, ¿no? O así 75, ahí está Madre mía, ¿eh? Mis matemáticas son espectaculares, Mabúa Venga, hasta luego, Gorebis Ario, 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 chaval Ario, chaval Huntail Eh... Huntail, Huntail, Huntail Tipo agua también, chicos Podría mantener a George, la verdad Voy a mantener a George Voy a hacer un golpe cuerpo igualmente Triturar Esto quizá quita algo más Vale, 43 Me baja la defensa Oh Oh 43 por 1.5 es ¿Cuánto es? No sé Pero la ha paralizado Creo que ahora somos más rápidos Sí Perfecto Snorlax Grande Snorlax Grande Snorlax Creo que no me hubiese matado igualmente El siguiente titular, ¿eh? Le hubiese quitado 60 y pico Yo creo 66, de hecho Eh... Por aquí no... Uy, el Unamu Ah, por aquí no había nada ¿En serio? No había nada por aquí, chavales Que no había nada por aquí Espera, te voy a curar No quiero... No quiero joderme la... La vida Así que voy a ir a curar aquí rápidamente, chicos Hola, buenas tardes, enfermera Hoy No va a haber ninguna calle Victoria Me decepcionaría, ¿eh? La verdad que llevo como todo el juego pensando A ver cómo es la calle Victoria Este juego lo mismo súper complicada Bla, 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 bla Y tiene toda la pinta de que no hay calle Victoria O que la calle Victoria sea esta de aquí Lo cual es como... ¿Sabes? Es como que es la ruta en sí ¿Sabes lo que quiero decir? No lo creo igualmente, ¿eh? O de repente puede que sí Who knows Desde luego por ahí arriba no puedo ir ¿Y por aquí? A lo mejor sí que puedo ir por aquí, ¿eh? Pues míralo Ahí está el Onamu Con un objeto que es Psicocarga ¿Qué tal, Onamu? A ver qué Pokémon hay aquí Eh... Kingler, Pelipper, B-Sharp El... Crawrauler este El... Oricorio Sandygast Y... ¿Cómo? Bueno La verdad que no son Pokémon Que ninguno de esos Pokémon diría Que podrían ser titulares en mi equipo Te lo diría así de claro Hay como varias entradas, ¿no? Bastante rara esta ruta, ¿eh? Vale, más pelea por aquí Vamos a ver Que lo que... ¿Te diriges a la liga? ¿Tienes Pokémon guays? Pues sí Tiene pinta de que esto es como una especie de calle Victoria Que no hay una cueva donde diga Calle Victoria, ¿sabes? No lo parece Eh... Vamos a cambiar de Pokémon A mi querido Kevin Y que le haga un rayo hielo y le mata, ¿no? Porque es tierra dragón Excavar Perfecto No me va a hacer daño porque tengo el... Tengo la mierda esta El ataque este Vale, rayo hielo Quizá tenía que haber hecho maquinación Pero bueno, da igual Ahí va el excavar Me quita cero Ahí está Y el rayo hielo le mata Perfecto 147 le mata a un golpe ¡Perfecto, Kevin! Siguiente Magmortar Hombre, Milotic O Genoverso Genoverso con terremoto también estaría muy guay, ¿eh? Pero creo que hidrobomba mejor Somos más rápidos No lo falla No lo falla Le mata con golpe, ¿no? Sí, ¿no? Sí Bien Bien, 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 bien Aquí hemos tenido un poquito de suertecito, amigos ¿Qué quieres que te diga? Por aquí no hay nada Vale, definitivamente No es por aquí Por aquí Aquí un objeto Revivir máximo Bueno, lo mismo Ahora sí que me sirve Porque ya no estoy en bloque Entonces, ¿para dónde coño es? Ah, coño, que es por la izquierda Hostia Hostia, chavales What the fuck Vale Vale, es por aquí Eh... Por aquí No, por aquí no es Oh Garra dragón De lo que es Vale Voy a probar por aquí Oh, pues sí Esta es la calle victoria Definitivamente, eh Sí lo es Esta sí es la calle victoria Compañeros Sí Lo Es Maboa Si Kawaii Miriam te desafía Metagros Hostia puta Metagros, eh Hostia puta Metagros Vamos con Cronan Cronan lanza llamas Que yo creo que no le va a matar de un golpe, eh Puño meteoro 80, tío Qué barbaridad 80 Alucinante Lanzar llamas, chicos Somos más rápidos Perfecto Superficaz Pero no le he matado de un golpe Ah, pues parece ser que sí, eh Pues sí que le he matado de un golpe Perfecto, chavales Relevo No quiero Hombre, reducción Relevo Es God Tier Pero Toxicroak Eh... Tengo algo volador No Es veneno Veneno lucha Así que el terremoto Debería de poder matarlo Y él me puede matar a mí con un ataque tipo lucha Así que cuidado, eh Pero, pero vamos 155 Le mata 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 Perfecto Vale Eh... Creo que es este de aquí Esto es un lío de tres pares de cojones, eh Aviso, eh Menudo putísimo lío Menudo putísimo lío Es este Ahí está Chicos, creo que hemos llegado Chavales Creo Que acabamos de llegar A la Wow A la fucking Liga Pokémon, eh ¡Teresa! ¡Oh, hola! Pasa que Vengo a venir Vengo a venir de luchar contra el alto mando El mando alto Me quedé mirando ¿Qué? A despejarme presto ¿Qué? What the fuck La música, tú Edward no es mi hablador Parece el tipo que se la pasa Juzgándote todo el combate Sin decir nada He oído que cuando sale el mar Se convierte en todo lo contrario ¿Qué ocurrirá? De acuerdo con Liliana Todavía era campeona Parece que han hecho Algunas reformas a gusto De Sara desde entonces Sara es la campeona Entonces No te confíes El alto mando es realmente fuerte Cualquiera cosa puede pasar ¿Pero qué te voy a contar a ti A estas alturas, verdad? ¡Oh, my God! Perdí contra la loca Esa, Bea Y lo peor es que Y lo peor es Intento Y lo que es peor, perdón Intento no Intento no gozar conmigo Después del combate ¿De qué va? Madre mía, no sé ni leer, chicos No sé leer, de verdad No sé qué pasa He venido a ver a mi hermana a luchar Quiero ver cómo en alto mando Le mete una paliza Jejeje A mi hermana Aquí hay un Rockraft Vale, aquí está la tienda Y ahí está la enfermera Joy, ¿no? Ahí está Vamos a hablar Eres un entrador nuevo, ¿eh? Tenés esto para ti Hombre, a ver Nuevo, nuevo Lo que es nuevo Hija, estás en la liga Pokémon Aquí no hay entrenadores nuevos Pues se puto bien en la liga Pokémon, ¿eh? Quizá debería de empezar a plantearme el cambio del Pokémon, ¿eh? Un tipo planta puede ser muy clave Me gustaría comprar algo, la verdad Vamos a comprar Algún restaurar todito Puede venir bien Diez de restaurar todo Y alguna poción máxima Tampoco vendría nada mal Vale Y una cura total Tengo veinte curas totales Vale, pues todo lo demás Lo voy a gastar en hiperpociones Hiperpociones Vale, yo creo que tengo pociones para dar y tomar Ahora mismo para pasarme la liga Pokémon La... El alto mando, ¿eh? Diría Es una primera redimensionada de forma bicúbica Queda fatal ¡Había un cromo! Sabía yo que había un cromo, chavales ¡Sabía yo que había un cromo, chavales! A ver, Pokédex, álbum de cromos Usar Eh, no sé qué cromo es, la verdad El... El diferente Pero... Uy, creo que es este Cometri Perseida Un Pokémon parlante que acompaña a Persephone Durante su viaje en Constella Le gustan las vallas y los tablones Aunque especialmente las vallas Aparece en Pokémon Perseida Ese Pokémon Perseida tiene buena pinta, la verdad Y el Pokémon Team Rocket también, ¿eh? Tengo ganas yo de jugar al Pokémon Team Rocket ese Creo que el año... El año que viene o después del Escarlata quizá... Le dé un tiento, ¿eh? Puede estar bastante guapo, la verdad Eh... Vamos a cambiar el equipo, chicos Definitivamente Vamos a cambiar el equipo ¿De realidad cuánto tengo? ¿De realidad? Solo 75 ¿Qué cojones me estás contando, tío? ¿En serio? Y no tengo ningún caramelo raro, claro Por lo tanto no puedo evolucionar Roselia en Roserite ¿Cómo evoluciona Roselia en Roserite? Es que no sé si es por nivel, por velocidad o por... ¿O por qué? Por piedra a día Tengo piedra a día, ¿verdad? ¿Piedra a día? ¿Piedra a día? ¿Piedra a día? ¿Piedra a día? ¿Piedra a alba? ¿Piedra a dura? ¿Piedra a pómez? ¿Piedra a día? Tengo una piedra a día Vale, a ver Eh... Es que este Pokémon puede ser Gotier No tengo ningún veneno, tíos El problema es ¿A quién cojones quito, tío? Al Nine Tails, tío Es que es Hada Es que este es Fantasma Este es Psíquico Normal, puro Tierra, acero Agua, puro Es que... Debería de quitar a... O a Cronan O a Joel Y te diría que Joel Está... Es bueno Pero posiblemente Cronan sea mejor, ¿eh? Voy a quitar a Joel, chicos Voy a quitar a Joel Sí Voy a quitar a Joel Definitivamente, chicos Definitivamente Vale, a este voy a cambiarle el nivel Voy a poner al 53 Voy a dar la piedra a día Y así tengo a Roserite Así tengo un Roserite, chicos Es que Cronan es mejor que Joel, tíos Para mí Tiene más vida Aguanta más Tiene reducción Tiene bola sombra Tiene fuego fatuo Tiene lanzallamas El otro sí La nota hipnótica El come sueños Pero... Es un poco más movida La verdad Para mí Para mí creo que es bastante más movida Vale Vamos a recordar movimientos Tiene que tener cositas este tío, ¿eh? ¡No tiene cositas! ¿Qué ataques tiene? ¿58 defensas solo? Hostia puta, ¿eh? Giga drenado, silbato, drenadoras Energy bola Tiene que aprender bomba lodo O algo así por el estilo Porque si no, no me renta, ¿eh? A ver Garra dragón Psicocarga Paz mental Granizo Mofa Rayo 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 solar Rayo Terremoto Retroceso Bola sombra Tormenta arena Golpe aero Punta pie Energy bola Roca filada Golpeo cambio Omnatuero Estoicismo Vaogélido Hierbalazo Aquallet No tiene Bueno, tiene energy bola Y tiene silbato Pero tampoco tiene somnífero ¿Eh? ¡Bof! Pues lo mismo Lo mismo le van a dar por el culo ¿Eh? Pues le van a dar por el culo Chicos Le van a dar trastras Por detrás La verdad Este que tenía Este es bastante mejor Pues voy a meter un ludicolo Chicos En vez de un roserade No tengo un veneno ¿Sabes a quién planta también? Al tiranitar Al tiranitar También me lo he podido plantear ¿Eh? Tiranitar creo que puede ser muy bien También Lo que pasa es que Tiene que subir al 55 Lo cual ya no lo tengo de nivel Y me pasaría media liga Hasta que suba el 55 Lo cual es que no tengo Mi Pokémon a nivel 55 Va a ser una liga muy interesante Porque seguramente la liga Tenga Pokémon por encima de mi nivel ¿Eh? Va a ser una gran Liga Pokémon ¿Eh? Voy a intentar hacer Que la liga Pokémon Chicos Si se me mata un Pokémon No poder revivirlo ¿Vale? Voy a jugarla así Porque así me parece más interesante Wallray mejor que Que Milotic No, es que Milotic Es demasiado bueno Milotic es demasiado bueno La verdad Demasiado bueno Eh... Y Ludicolo ¿Me convence? ¿No me convence? Está debilitado por cierto Vamos a curarlo No sé si me convence a mí Ludicolo chicos No sé, no sé, no sé, no sé A ver, tiene gigadrenado Tiene... Bueno, a ver Está a nivel 40 Vamos a cambiarlo de nivel 53 A ver cómo es ahora Claro, es que Este no tendrá EVs ¿No? 110 Tiene nado rápido Pero no llueve Tiene hergibola Rayo burbuja Tiene que tener hidrobomba O algo aquí Aquí tiene que haber algo De tipo agua, ¿no? No tiene que... Tiene que haber algo Por cojones Rayo hielo Paz mental No tengo nada, ¿eh? Garra del gol Le voy a prender a alguien Es que si no Pongo el T-Nator, chicos Pero es que no tengo Ningún Pokémon nivel 55 Entonces no puedo levelearle Y no tengo carámenos raros La de levelearte La sabes por la que Quédate la puta boca Vale, voy a la sombra Que si lo puedo aprender ¿No? Hostia, os juro que pensé Que si lo podía aprender, ¿eh? Rayo lo seguro que sí Es que rayo burbuja Es un poquito basura Pero bueno, tengo ya Drake De tipo agua Es que ya tengo un agua, tíos Es que ya tengo un agua, ¿eh? Es que ya tengo un agua, tíos Gigalith ya tengo un Tierra Es que Roca Siniestro Podría ser Goz Roca Siniestro Podría ser muy Goz Arcanine No Ya tengo dos fuegos Bueno, ya tengo uno, de hecho Es que Roca Siniestro es clave Roca Siniestro es bastante clave, ¿eh? Pero voy a ir con mi Pokémon a nivel 51, ¿eh? 53, perdón Slokin no es malo tampoco Y... Wolverine tampoco Es Wolverine, Roserade Va, vamos con Ludicolo, chicos Vamos con Ludicolo Y que sea lo que a la vez os quiera Bueno, aún así os voy a leer Pero yo creo que este va a ser El equipo definitivo, ¿eh? George, Cronan, Sertex, Genoverso Kevin y Drake Un normal Un fantasma fuego Un agua planta Un tierra acero Un hada hielo Y un agua puro Sertex y Drake Son los únicos que se... Se joden un poco Pero es verdad que Drake Tiene... Tiene Recover Tiene Recuperación O sea, es que es muy bueno Es que es muy bueno Drake, la verdad Es muy bueno ¡Vale, amigos! Pues nada más Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un grandísimo like Y parece que mañana va a empezar La Liga Pokémon De Pokémon Real Ideas ¡Venga, chicos! ¡Nos vemos! ¡Adiós!